Tras el anuncio del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski de querer seguir contando con Julio Velarde como cabeza del Banco Central de Reserva en el próximo gobierno, el titular de la entidad mencionada agradeció dicha designación. Hemos mantenido contacto por correo, pero todavía no nos hemos reunido y agradezco claramente la designación, pero obviamente tengo que comunicarle a ellos antes la decisión. Si bien Velarde no quiso adelantar la respuesta que le daría al próximo mandatario, respondió de esta manera cuando se le consultó si le incomodaba seguir al mando del BCR. No, 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 absoluto, absoluto, me gusta el Banco Central. Pero en no seguir al frente de la entidad, dijo sentirse confiado con la gestión que realice el próximo gobierno. Ha sido ministro de Economía y Finanzas, el presidente Kuczynski, el torneo es relativamente ortodoxo, supongo que va a manejar bien la finanza, no tengo ninguna duda. El titular del BCR dio estas declaraciones durante la presentación de los índices económicos de los últimos meses de nuestro país. Señaló que el porcentaje promedio del PBI para este 2016 sería de 4.0, 0.7 puntos porcentuales más respecto al año pasado. Seríamos de los países de Sudamérica y México el país que más crecería. Ahí sí habría unos países como el República Dominicana, Panamá, que podría crecer más que nosotros. En cuanto al porcentaje de inflación, los números, según dijo, también no serían favorables. Felizmente la inflación ha venido bajando, la inflación ha venido bajando y ojalá que se mantenga esto. La inflación, como pueden ver ustedes, está ya descendiendo. Esperamos que sigan descendiendo, su especie de inflación a 12 meses. Y la inflación, esperamos que termine este año en 2,9% y el próximo año esté en 2%. Con lo cual, seríamos el país con el porcentaje más bajo de inflación de toda América Latina. Finalizó señalando que en los próximos días se reunirá con Alfredo Tor y Pedro Pablo Kuczynski.